Nos metemos en el duelo entre Real Mandril y Cobras en el gigante de Villa Crespo, en el estadio Everludeña. Allí estuvo Tato Bonano para traerles esta cobertura, para traerles este gol de Sol Steven. 1 a 0 ganaban las chicas de Real Mandril que ya habían ganado el partido de ida. Por eso querían llevarse la vuelta y clasificarse a las semifinales en esta liga de Turenita. Tremendo bombazo contra el travesaño, se lo perdían las chicas de Real que insistían que ganaban 1 a 0 y que iban en búsqueda del segundo. Sol Steven estaba al ladito del palo pero el gol llegaba con ese remate desde mitad de cancha de Mirange La Silva. 2 a 0 arriba las chicas de Blanco, las chicas de Real Mandril. Todo esto es en el primer tiempo donde Cobras buscaba llegar al descuento y lo lograba por intermedio de Verónica Froyo. El festejo de las chicas de Cobras que se ponían ahí cerquita. El partido estaba 2 a 1. En el complemento tenía la chance de empatarlo Cobras pero el remate se iba por encima del travesaño y Real Mandril iba en búsqueda del tercer gol para ya tener cierta tranquilidad. Lo iba a lograr a través de Carolina Volks. Ahí estaba la 31 que anotaba el tercero 3 a 1 el partido. Cobras en una de las últimas buscaba. No podía pero iba a llegar el cuarto tanto de Real Mandril a través de Lucía Maldonado. 4 a 1 la historia. Tenía esa chance. Pegó en el palo el remate de Alejandra Martínez. Y acá la tumbaron a la 14 que había sido importante ya en la victoria de Real Mandril frente a Águilas. En la tercera unificada solo Steven, la pared, el remate de la 13 que pasaba cerquita pero se iba desviado. Fue victoria de Real Mandril que pasó a semifinales en esta liga de Ture.